Bueno, vamos a mostrarles cómo limpiamos en la consulta la anestesia. Optamos por comprar un calienta biberón porque nos pareció la forma más económica y sencilla de mantener la solución anestésica a 3,7 grados constante. Y esto nos permite que en el momento que necesitemos utilizarla ya está lista. Y con un potente imán procedemos a hacer los pases hacia abajo para que el contenido magnético se deposite en la parte inferior de la lectura. Cinco veces mínimo, en lo personal lo paso muchas más. Todo el contenido magnético hacia la parte inferior. Suelo dejarlo sobre el imán. Ya tengo la capul, se llama este tipo de jeringa. Colocamos el anel tubo y a mí, en lo personal, me gusta mantener el imán cerca todo el tiempo para que no haya posibilidades de que haya un reflujo del material. Simplemente, al apretar el émbolo, nos acompaña hasta inyectar menos de la mitad que se descarta. Y si necesitamos más anestesia, se repite el proceso a veces que sean necesarias. Bueno, espero que los ayude. Es una forma sencilla y rápida y no nos toma ni cinco minutos poder trabajar tranquilos.